Y vamos a hablar con Guillermo Nielsen, que ya está acá en los estudios a dos voces. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. No sé si vamos ahora o vamos a un corte, no sé. Bueno, empezamos por saludar. Ah, no, no, vamos, dice, vamos, vamos a ver hecho. Está bien. Bueno, recién hablamos con Gabriela Michetti, recién veíamos las cinco cosas positivas y negativas. Hay un tema que preocupa mucho, hoy hubo reunión en el gabinete, que es el tema de inflación. Bueno, lo que sucede con el tema inflacionario es que, desde el punto de vista estrictamente económico, no es manejable en el corto plazo. La inflación, o sea, lo que estamos viviendo, el aumento sostenido de los precios, es la resultante de la emisión monetaria de los últimos 18 meses. Son los 18 meses acumulados que, en definitiva, nos empujan al nivel inflacionario actual. Por supuesto, hay situaciones muy especiales, puede haber expectativas de aumento de precios que juegan en contra, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es la emisión monetaria que ha sido un show. Que se manifiesta ahora. Se manifiesta, claro, con atrasos, con rezagos, decimos nosotros. Y sabemos todos que la expansión monetaria de la última etapa, prácticamente de todo el gobierno de Cristina, pero especialmente los dos últimos años, fue absurdamente exagerada, con posiciones dogmáticas, sin asidero teórico y mucho menos de economía aplicada. Ahora, igualmente, hay también como un sinceramiento de precios, ¿no? Claro, pero yo lo pongo en un contexto más amplio. Aquí se está pasando de una economía chavista a una economía de mercado. Entonces, necesariamente, la economía funciona como un organismo, y necesariamente hay músculos atrofiados en la cuestión de mercado. Hay cuestiones que, hay dolores que van a tener lugar en estos momentos, pero estamos yendo hacia algo que nos representa un futuro mejor, nos representa creación de empleos, nos representa crecimiento del producto bruto. Con la economía chavista, con la que vinimos en particular los últimos cuatro años, no íbamos a ningún lado. Fíjese lo que está pasando ahora en Venezuela. O sea, que esto que se está viviendo ahora es como un costo que hay que pagarlo. Es una transición, es una transición, y ahí quiero engancharlo con la negociación con los buitres. Sí. Para que esta transición no sea tan dolorosa, para que sea más rápida, más suave, es necesario que el mundo financie una parte de esa transición. Ahora, el requisito para que el mundo financie esa transición es que arreglemos el tema de los buitres. Ese es el contexto del país. ¿Y la propuesta del gobierno argentino cómo la vio el viernes? A mí me parece muy buena. Lo digo con absoluta sinceridad. En primer lugar, en la base no se está pagando mucho más de lo que ya pagamos hasta ahora a aquellos que entraron en el canje en el 2005. No hay una diferencia tan grande. Entre 137 dólares por cada 100 nominales originales y 150, como es la propuesta, hay una pequeña diferencia a favor que se puede, digamos, analizar como parte de la demora que hubo, más allá de otras cuestiones. Pero no es una diferencia tan grande. Ahí me parece fundamental lo que se está haciendo en dialogar con el mediador, con Daniel Pollack, que es algo que nunca Argentina debió dejar de hacer. Un negociador... ¿Esa estrategia le parece correcta por parte de Caputo y Prat-Gay? Sí, me parece correcto porque un negociador nunca se puede levantar de la mesa de negociaciones. Cuando tiene más deseos de levantarse de la mesa de negociaciones, tiene que tener más paciencia. Y explicarle, en este caso a Pollack, los problemas que hay con la sentencia de Griesa. La sentencia de Griesa, estamos hablando de 135 dólares que se han pagado por cada 100 nominales, una oferta de 150, la estrategia de Griesa está arriba, la sentencia de Griesa significa arriba de 400 dólares. Ahora, en la medida en que el mediador se encuentra con que los funcionarios argentinos que van son gente normal, son profesionales que entienden, son profesionales que se pueden explicar con claridad respecto a todo esto, yo tengo una visión de que esto va a ser positivo para la Argentina. De hecho, lo que tenemos es que los números, el número de acreedores, ya se va camino a una aceptación por una abrumadora mayoría. ¿Quiénes son los que son difíciles, los casos difíciles? Son los cuatro fondos más grandes. NML, Aurelius, o sea, los fondos más díscolos, más difíciles, más militantemente ante argentinos. Ahora, ¿qué, digamos, porque el argumento de los fondos buitres durante el Kicillof, o la época Cristina, Vudú, Lorenzino, era, bueno, no quiere negociar el gobierno argentino. Entonces, era un argumento y era cierto. Y Argentina, con sus actitudes, convalidaba lo que era la prédica de los fondos buitres frente al juez. Bien. Ahora cambia la posición, porque Argentina quiere negociar, estuvo Caputo cinco días en las oficinas de Pollack, se hizo una oferta. Se hizo una oferta, se explicó la oferta. Aparentemente es una oferta que satisface, no es una locura. Muchos ya lo han aceptado. Bien. ¿Y por qué estos fondos buitres ahora no quieren? Bueno, hay una cuestión inercial. Los fondos buitres objetivamente lograron una sentencia extremadamente favorable. ¿Por qué? Porque los intereses que están metidos en esos bonos, en la mayoría de los bonos que tienen, son muy altos. Son muy altos. Entonces, lo que lograron fue que el juez convalidara que esos intereses siguieran devengando... Como un taxi. Como un taxi. Un taxi carísimo. Carísimo. ¿Qué es lo que hace la República con esta oferta que hace? Para empezar, la tasa de interés es el 2,75. O sea, va a otra cosa. Hay un cambio total. O sea, va a otra cosa. Para explicar las consecuencias económicas de la sentencia del juez. ¿Cómo para poder negociar? Ahora, Nielsen, cuando se negociaba hasta la última vez, creo que se fue a mediados del año pasado, ¿no? No, del anteaño. Del anteaño. Y bueno, después hubo algunas reuniones más. No, no hubo. No, no pasó nada. No pasó. No fueron cosas tomadas con seriedad. El default técnico fue en el año, efectivamente, en el año 2014. Además de los fondos Witter en contra, tendríamos al juez en contra, a Pollack en contra, al gobierno de Estados Unidos en contra. No, no. Ahí yo tengo una visión distinta. Oficialmente, el gobierno americano, y esto está en el expediente, siempre se pronunció por escrito en favor de la oposición argentina. Claro, pero bueno, tuvimos a la justicia de Estados Unidos en contra, ¿no? Que no le dio cabida al reclamo de Cristina. Pero digo, ¿por qué cambia todo? ¿Por qué? Porque el anterior gobierno no sabía y este gobierno sabe, o porque esta propuesta que hace el gobierno argentino es de gente normal y se... Es de gente normal, de profesionales que actúan normalmente, van y explican las consecuencias de estos para el país. No es que se envuelven la bandera y no son capaces, como pasó con la gestión anterior, de conseguir que, aunque sea un juez de la Suprema Corte, firme para que la Corte Suprema tome el caso argentino. Y eso es muy grave, eso es muy grave. Y ahí lo tuvimos, entre medio de todo esto, como si faltara poco, Timerman esgrimiendo el alicate en Ezeiza. Yo tuve oportunidad de conversar en esos días con un alto funcionario europeo, muy alto, muy alto nivel, de relaciones internacionales. Y él me decía, ¿vos te imaginás el ministro de Relaciones Exteriores alemán yendo con un alicate al aeropuerto de Tegel a abrir, a cortar sunchos de equipaje de un avión militar americano? ¿A vos se te ocurre que una cosa así puede pasar? Y esto pasó. Ahora, entonces, pero digamos, porque si bien todo eso fue una bandera política, le hicieron un daño grave al país. Enorme. O sea, por lo menos se perdieron dos años, digamos, recesión. Más porque en realidad... Porque la economía entró en recesión a partir de ahí también. No, bueno, ya venía, es todo el esquema chavista, ¿no es cierto? Que lamentablemente nos alejó, no hubo creación de empleo privado, había sí creación de empleo público, pero en realidad esto impidió resolver en forma constructiva hasta diferendo. Se podría haber resuelto. Faltó diplomacia. Faltó que la Argentina tuviese acceso a los niveles de decisión en Estados Unidos, y eso fue una decisión argentina. En Washington, la mayoría de los países manda a esa verdadera capital del imperio, manda a los mejores embajadores. Y no es casualidad. Mandan embajadores que sepan negociar, que sepan dialogar, no embajadores prejuiciosos que no pasan más allá de la mesa de entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿me entiendes? O sea, ahí tenemos... Y Nahon, la embajadora Nahon, tiene esa característica. Nunca llegó, nunca llegó. Nahon nunca llegó. Pero ahí los argentinos nos tenemos que hacer la autocrítica. Nos tenemos que hacer la autocrítica. ¿Cómo es posible que un tema tan delicado, un tema que hoy por hoy es fundamental para poder combatir la inflación, para poder salir de la recesión, para poder crear empleos, que es esto de volver al mercado financiero constructivamente, esto no se tomó con seriedad? Guillermo, el dólar, recién analizando las cosas positivas y negativas, decíamos que se salió del cepo dentro de todo bien, ¿no? No, no, sin sobresalto. Mucho mejor de lo que la mayoría suponía que iba a pasar. Todo el mundo pensaba que iba a haber un ruido. Sí. Ahora, con el dólar, ¿cómo lo ve usted? Porque el dólar el gobierno arrancó y lo llevó a 13,10. Para mí fue un error. Después lo subió. Ahora está subiendo todos los días. También en un contexto internacional de mucha volatilidad, con Brasil devaluando. ¿Cómo lo ve usted el tema del dólar? Yo, así como soy optimista respecto a que el mundo financie una parte del ajuste, y que ese ajuste entonces se suavice, estoy preocupado por el ingreso de dólares. Yo creo que una vez que se termine el problema holdouts, evidentemente va a haber una revalorización de todos los activos financieros argentinos, no sé si va a haber un ingreso de capitales, que ya tímidamente está empezando, y tengo miedo que la consecuencia de esto sea una revaluación del peso. O sea, el típico atraso que cada tanto Argentina acumula y genera un gran desajuste en la economía. Tengo temores, yo creo que en esta situación, una vez resuelto el tema de holdouts, tenemos que tener una sintonía muy fina para evitar la revaluación del peso, y lo que llamamos comúnmente el atraso cambiario, ¿no es cierto? Que puede ser extremadamente perjudicial. Yo creo que en particular... Bueno, de hecho, el atraso cambiario de Kicillof también... Claro, pero yo tengo la sensación que la actividad productiva en Argentina, tanto el campo, la producción de punta, digamos, con mucha tecnología, como la industria argentina, no están en condiciones de soportar otro atraso cambiario. Realmente ha sido muy perjudicial, muy nocivo, por distintas razones, pero me parece que hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Digamos, siempre que hubo atraso cambiario, terminaron mal las cosas. Con Martínez de Hoz, con Cavallo, y bueno, con Kicillof, ¿no? Sí, fue así. Pero en este caso, y creo que no se podría... O sea, usted no le tiene miedo a que el dólar... Porque muchos dicen, pero cómo, el dólar estaba a 13,80, ahora está a 14,50, le meto un poquito de ruido a la gente, no le tiene miedo a ese tema. No, a ese tema no le tengo miedo. Yo creo que acá la Argentina, para crecer, para crear empleos, necesita realmente un shock de inversiones. Y acá quiero ir un pasito para atrás, un tema que no hemos tocado, y es la negociación del Club de París. Otro grave error donde la anterior administración no negoció nada. Bueno, de hecho no se conoce el contrato, ¿no? Bueno, firmaron lo que le pusieron enfrente. Se supone que no se conoce porque son leoninas las condiciones. Fue muy alto, evidentemente. Pero yo apunto a lo siguiente. El paso siguiente, después de negociar Club de París, es la reapertura del crédito oficial de los principales países del mundo. El KFW en Alemania, por ejemplo. Bueno, nosotros necesitamos retomar las inversiones de bienes de capital. Y para eso creo que inmediatamente el secretario de Finanzas, Toto Caputo, va a tener que trabajar muy fuerte, recorrer los principales países del G7 y reabrir las líneas de crédito. La Argentina necesita el crédito oficial a tasas bajas y a largo plazo. Ahora, digamos, vamos a ir a un corte, después vamos a hablar del tema de la carne y del tema de la inflación. Está el ministro. Pero antes del corte le quería preguntar a usted, Guillermo, usted es un especialista en materia agropecuaria. Especialista en cosas. Claro, sí. Un señor especialista en cosas. ¿Qué pasa con la carne? ¿Vos tenés que convivir con la carne a precios altos? Lo que está pasando con la carne, más allá de cuestiones así muy puntuales de la época del año, etcétera, es que la Argentina, en un rodeo que es en sí un proceso biológico, es el resultado de un proceso biológico, el novillo que está faenándose hoy es una decisión que se tomó por lo menos entre cuatro y cinco años antes. Depende cómo uno defina la cadena productiva, ¿no es cierto? La Argentina perdió 12 millones de cabezas. La política moreno. Exactamente. Si la Argentina no fuese como es un gran productor de alimentos, porque la Argentina es un gran productor de alimentos que desapareció, por ejemplo, del mercado mundial de carnes a raíz de estas políticas, nosotros estaríamos viviendo en Argentina lo mismo que se está viviendo en Caracas, todos estos problemas de desabastecimiento, de grandes colas en las puertas de los supermercados. No sucede porque la Argentina es ante todo un gran productor de alimentos, pero la política fue absolutamente errónea. Hay coletazos de esto, no van a ser fáciles de resolver. O sea, vamos a tener que convivir un poco con esta situación de precios altos. Yo me temo que sí, porque es un proceso biológico. Acá es necesario recomponer la proporción entre hembras y machos para que vuelva a haber una oferta mayor de novillos. Y eso va a llevar tiempo. No hay buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Tenemos en Argentina también una variada oferta de sustitutos. O sea, años atrás no había la oferta de carne de ave que hay en Argentina en las últimas décadas. Entonces, me parece que por ese lado vamos a trabajar... Pero en el corto plazo esto le va a meter mañana a Macri y se reúnen con los dirigentes sindicales. Sí, en el corto plazo son malas noticias para el principal problema que tenemos en la macro, que es la inflación. Dicen gracias, ¿eh? A ustedes.